Top 16 ¿De qué? Tipo, ¿y no me enteré? Uy, entré a top 16, chicos, ven ahí Me agarró un... Mental fart Arrancamos nomás, gente Estos están entrando en top 3 Acá, estas dos personas ya están clasificadísimas Ya está Pero la verdad, esa no es suficiente Estos quieren llevarte la copa En un set que Promete mucho, eh Promete mucho porque ya han jugado antes Vemos que Diamon va a sacar otra vez El Wolf de entrada En vez de Granilla Que le acaba de hacer una win Importantísima contra KPS Y vamos a ver Vamos a ver qué es lo que pasa Esto es Bento 5 Así que tenemos mucho más Smash para el rato Definitivamente A ver, Raúl Hace acá, momento de la presión de Paco Pero se escabulla ahí con ese A ese que era fatal Se saca la presión de encima Diamon, pero... Le rompió la boca con un láser ahí Tipo, fue mucho daño Siempre es gracioso a la animación Ahí grab Empuje Tenemos el Down Smash ahí Que no conecta Trató de conseguir el backer Diasmon Pero lo castigó Paco Ahora lo tiene en el borde Tenemos Forward Throw Que todavía no mata Pero esto si sea un edgeguard Tenemos un poco de plasma Diasmon está forzado a volver por abajo Tenemos Trump Pero Diasmon no hace buen día Para esquivar eso Pero tenemos No es un meme Getting the Command Grab Y Paco consigue la primera sangre De este game Número 1 Definitivamente encontró ahí Lo agarró justo banquereando Así que... Ahí se lo secuestró No, de nuevo No tequear El Command Grab El Command Grab Va a secuestrar a Diasmon Y no va a poder tequear eso Poniendo a Paco En una gran ventaja De dos stocks Uh Diasmon Se toma venganza Se lleva el stock A su favor No se va a quedar atrás Quiere Quiere llegar allá A Grand Finals Pero se está cruzando Contra el Imani Menos que contra el grande Paco Se guarda Pero este se forza Va a haber sido peligroso Ahí viene Diasmon Que trata de saltar por encima De Paco Está tratando de aterrizar Pero es complicado hacerlo Contra este Ridley Que tiene muchas ganas De eliminarlo lo más rápido posible Hace rato que Diasmon No le puede poner un pie encima A Paco Y guarda con ese Muy buen erdo ya ahí Pero va a tener que quema El erdo centrado El plasma para meter presión Y ese backer Que ya va a ser intequeable Poniendo el fin A este game 1 Poniendo a Paco 1 a 0 Por favor de Paco Eso fue una locura Fue ya intequeable eso Fue en 120 y pico Y ya era intequeable Wow Damn Una locura Vamos a ir a Battlefield Vamos a ir a Battlefield Para el game Número 2 De Ridley y Greninja Va a optar por Sacar Volver a venchar al lobo Y vamos con el sapo Que tantas alegrías Le estuvo dando El día de hoy Y Ridley continúa ahí Mirada fija En la webcam Contra En este game 2 Que Paco estuvo jugando Muy bien el día de hoy Lamentablemente Le costó Salvo el suicidio Contra Tophlas Pero después de eso Paco estuvo jugando muy bien Yasmon Quizás está un poco drenado De ese game anterior Pero Vemos que ahora está a punto De limpiar a Paco Dice no Yo tengo mucha más energía En el tanque Y arrancó este game 2 Como corresponde Con muchísimo porcentaje A su favor Definitivamente Este game con todo Bueno Ese daño Buscando esas compras Esos Esos compitos Que puede tener Greninja Buen deck ahí Buena situación Buena awareness Ay pero se lleva puesta Estoy con Mangram Que lo lleva de otra costa Vamos a ver si Paco puede hacer algo acá La castigo La espera Si La esperó Perfectamente especiado Ese forward smash Para que el shadow sneak No pueda conectar Con Ridley Y ahora Vuelve de la engine Platform Diasmon Diasmon Está recibiendo el castigo Capo Paco está Con mucha Mucha serenidad Acá Edge guardiando Esto podría ser peligroso No puede conseguir el deck Diasmon Vuelve para abajo Buen recovery Pero esto podría ser el final No Está manteniendo la situación De malabarismo Bastante grande Acá desmo En estos aspas Castigo con el upper Y se termina la stock No Paco puede volver Y este Paco conviene todavía Que finalmente Puede sacar la stock Si Y ahí Si lo esperó Pero Trenió un poquito ahí Porque lo agarró un segundito Pero Paco Se llevó puesta Todo el forward Masch Se lo envió muriendo Pero todavía Con una lead Importante Como con ese backer Lo deja a un stock Casi completo De distancia Saber Que es lo que puede hacer acá Diasmon Para igualar un poco La situación Sin tomar mucho castigo A ver si puede Comenzar a construir Este comeback acá Pero Paco Ya está con este up deal Pero Buen erdo Llegué la plataforma De arriba Para que Paco Diasmon No sufra más castigo Del que iba a sufrir Ahí este asmas Me jodió Mucho daño Full carga 56% Para Diasmon Pero tenemos un up Tenemos un segundo No Muchos saltos de Ridley Mucha Mucha paciencia También de Paco Acá Si, si Definitivamente Muy paciente Paco No se estaba quebrando Ni nada Estaba teniendo la ventaja Lo más que puede Vamos a ver Qué es lo que pasa acá Ahí tenemos el downer A Ridley Que esta vez Puede agarrar el borde O esto es castigo Ah no Le contesta con un gentleman Y tiene el brazo Angulado Tipper Va a sacar La Stoker 80x% Poniendo las cosas 2 a 0 A favor de Paco Y está a un game De pasar A la Grand Finals Con Tato Plus Dominante Este game Tranquilo Paciente Poniendo las cosas bien En su lugar La verdad Pancho Paco Más o menos Ay, 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 ay Vamos a ver Vuelve De vuelta a Diasmon Al Wolf Vemos que Evidentemente Se sintió más cómodo Con Wolf Con Grinja Es un personaje Bastante Por lo que se le vio Bastante complicado De poder sacar las kills Con lo que es A un personaje Como la es Ridley Así que vuelve El lobo A la cancha Vamos a ver El final de esta Loser's Finals A ver si Paco Va en la Grand Finals O si estamos viendo El inicio De un legendario Reverse 3-0 Nuevamente Así que vamos a ver Qué es lo que puede hacer Acá Diasmon Últimamente vamos a ver Si puede pagar Todas las pachillas Acá en el logo Que lo vimos Que puede hacer Bastante daño Pero Está enfrente De ni más ni menos Que el mismísimo Ridley de Paco Que ahí se encuentra El Comangrath Ya pone la presión En la plataforma Y acá de nuevo Intentando volver ¿Cómo vas a caer Contra este baume Que sigue empujando Todo el tiempo Ay no sé A agraviarlo Mierde su turno Contra Paco Que hay que perder Un turno Contra este hombre Te lo hace cobrar carísimo Tenemos ahí Un hermoso Coast to coast 3 forwards Para Diasmon Pasando al lado Izquierdo del stage Al derecho Pero ahí viene Paco Que simplemente está Caminando por el borde Ahí esquivando El dash attack Y el backer El midi El doble Midi backer Que metió Diasmon Para darle stage control Tenemos down smash Hay dos smash No hay dos No lo que tenemos Es backer Poniendo las cosas Por un game A favor Para Diasmon Si 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 Este stock Le va a salir Bastante bien Vamos a ver si Paco Puede seguir empujando Con estos forward kills Avanzando de nuevo Pega ese A B Chachán No encuentra nada Hasta ahí Pero wow Lo agarró Cayéndose ¿Qué onda? Para el otro Fue extraño Como entró eso Pero ese command grab Pega un montonazo Te manda para el otro lado Del stage Y ahora volvemos a juego En otro alto Para cada uno de los jugadores Tenemos combos de low percent Para Wolf 47% Paco está debajo De la plataforma Está Diasmon Utilizando muy bien Estas plataformas Para evitar un poco La presión aérea De Paco Y la cantidad de láser La cantidad de bola de fuego Que volaron ahí Y mirá La diferencia de daño Así de golpe Si, si la diferencia Y mirá Está con el stage control Hasta ahora Diasmon Sigue empujando Encima Paco Estira medio manija Ahí con el A Vida center stage Diasmon Te termina saliendo bien Pero, pero Se están cruzando Todas las garras De Wolf En el camino Está tratando de setear Una de sus asmashes Paco Pero lo que consigue Es un A Diasmon Y puede eliminar Esas tokens Que se venía Bastante peleadita Y ahí tenemos a Paco Con un forwarder Tenemos un tento de backer Paco está en su zona Está Diasmon Tratando de quebrar Un poco Esta burbuja que tiene Mirá como baila Como se mueve El petrodáctilo De izquierda a derecha Si, si, si Se mueve el pala Si, me pare A su salsa Paco Pero que está en su salsa También es ese backer Que pega con de todo Igual a en stocks Vamos a ver si Diasmon Puede encontrar acá El party starter Lo que le empiece a juzgar Daño y daño Y puede haber Si igual a acá Al ripi de Paco Ok Tenemos un pequeño Una falta de tech de Paco Que puede castigar a Diasmon Esto podría ser peligroso De golpe acaba de conseguir Tenemos sesenta y pico por ciento Vamos a ver que puede hacer Diasmon Le agarra en el rol Con el Near de Wolf Súper activo Esto falta de checks Y tenemos down smash Si, si, que no Ay, 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 ay No sé cómo aguantó Paco todavía Tiene una oportunidad más Vamos a ver si esto No le va a poder costar caro Por hacer Diasmon Que no conecta Y guarda con esto Que viene Paco Con el Near A smash que no conecta Y el bait Al down tilt Bueno, con esto Trató de conseguirle Trampaco Lo quería liquidar ahí Pero Diasmon Quería reconocer el peligro Y volvió al stage Tenemos mucho plasma A la cara Into el Que podría terminar acá Podría terminar acá En el momento Justo Plasma Para que Diasmon Fuerza el side Y Paco Lleva Se lleva el Se